1.400 metros. Partida en carrera a los participantes. Miss Minister queda en el último lugar. Rain Store con gran velocidad por la parte central de la pista. Viene con Sol Colorado y por dentro Pascal a la lucha por la primera posición. Destaca Pascal y toma el primer puesto. En el segundo Rain Store, en el tercero Sol Colorado. Roger Lempedrao corre en el cuarto, en el quinto Miss Minister. Luego Roger Slato, Crindorada, Black Lion. Se queda el gran guerrero en el último lugar. Del primer al último hay aproximadamente 15 cuerpos. Pascal por la parte interior de la pista. Pelea con Sol Colorado. Pascal por dentro, Sol Colorado por el centro. Rain Store corre en el tercero a la expectativa. En el cuarto Miss Minister hacia el quinto Royal Lempedrao. Luego está atacando por la parte central de la pista. El caballo Black Lion. Otro que mejora mucho por la parte interior de la cancha. El ejemplar Crindorada. Rain Store por el centro de la pista. Contra Pascal y Sol Colorado. Cuando viene a girar la última curva. Entran en la recta final con la tordilla Rain Store. Desplazando por la parte central de la pista. Y se viene a dominar el clásico caballerizo Zuliano. Rain Store adelante. Acelera y toma ventaja de dos cuerpos en el primer lugar. Cae fuerte Miss Minister en los metros finales por la parte interior de la pista. Y Royal Lempedrao por fuera porque la llegó a Rain Store. Se muestra dura de vencer. Y no lo duden. No puede perder Rain Store. Les ganó Rain Store. En el segundo arriba el caballo Black Lion. Tercera Miss Minister. Cuarto Sol Colorado. Quinta Royal Slato. Luego el gran guerrero Crindorada. Pascal. Royal Lempedrao en el último lugar.